Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en Historia en Historia y vamos a platicar la Historia, que sigue la historia de un gran personaje del medio artístico que es Luis Miguel, del capítulo 8. Aquí es donde Boris y yo sacamos las palomitas, nos sentamos y vamos a escuchar. No, no, no. No, está bien, porque te vamos a preguntar. Claro, ok. A increpar. Ah, me van a increpar. No, no me pregunten, me van a increpar. A increpar. Ok, vale. Bueno, pues, el capítulo... ¿Qué fue lo relevante del capítulo 8? ¿Que perdió la virginidad o lo que todo el mundo había escrito? Empezando por mí. Hace 23 años, sí. Lo que me llamó la atención de cuando pierde la virginidad de Luis Miguel es que... A ver, les voy a explicar por qué mi trauma, ¿no? Va. De pronto yo veo la entrada de Luis Miguel al inicio de su serie, que sale muy serio, voltea a la cámara y dice, se han dicho muchas versiones de mi vida, pero esta es la... La verdad. La mía, ¿no? Entonces yo dije, güey, me va a tirar mi libro, cabrón. No manches. No, 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 no. Lo va a jachar, no sé, claro. Híjole, ahora va a venir el juez y ahora sí me va a condenar. ¿Sabe qué? Que siempre sí vamos a hacer, ¿cómo? Retroactivo esto. Exacto. Entonces yo dije, no, Dios mío. Bueno, háganse de cuenta que Luis Miguel me está copiando el libro para hacer la serie. Así. Gracias, Luis Miguel. Con el libro aquí así, palomeado, palomeado. Oye, nada más que si estás copiando mi libro, me tienes que pasar una corta porque no se vale. Ok, sí. Entonces, imagínense lo que el shock que es para mí, que de pronto descubres, y yo lo estaba diciendo anteriormente, ya viene porque había cambio de personaje de ese chavo de 13 años, ya el niñito desaparece, ¿no? Y entonces ya se va a dar, obviamente, el encuentro de Luis Miguel con su... Solo una pequeña... Con su sexualita. Yo te voy a decir suripanta. Suripanta. También. Una pequeña nada más. Cuando la mamá se desmaya porque se entera que está embarazada, que fue el capítulo 7. 7, ¿qué? Lo comentamos tú y yo. Ajá. El niño mamá, ¿qué tienes? Era el chiquito. Sí. Era Sergio. Lleva 8 meses de... 6 meses de embarazo y ya es el adolescente. Pues probablemente. Porque fue al hospital. A ver. Ah, no, pero el niñito que corre es Alejandro. No, no, no. No, no, no. Sí, es Alejandro. No. En el capítulo 7. Ok, ya ves. No, este 8. No, este 8. Cuando ella se desmaya en la cocina. Sí. Que está la madrastra. La madrastra de ella. Quien está ahí es el niño chiquito. Que tendría... Que se supone que lleva cuánto... Todavía el del... Ajá. El de hijo... El nieto de Diango. Exacto. El nieto de Diango. El hijo de Judas. No, es Alejandro. No, es... El que está ahí con ella no es Luis Miguel. ¿En la cocina? No, es Alejandro. Cuando se desmaya en la cocina. Alejandro. Pero está el niño que llega con su papá y... O sea, a ver. El niño llega con su papá y le dice, te trajimos la sorpresa que es la tía, la madrastra. Si quieren dejamos de grabar y volvemos a ver el capítulo. No, no, no. No, no. Yo creo que sí. No, no. Porque es claro. Sí, sí. Él va al aeropuerto. Está en la junta con el de Emi. Papá, vámonos, vámonos porque viene la madrastra. Hay que ir al aeropuerto a llevarle la sorpresa a su mamá. Sí. Y es el niño chiquitito. O sea, el niñito, el nieto de Diango. Ok. El hijo de Marcos Yunas. Sí. Ok. En ese lapso de visita de la madrastra, cuando ella hace la cena y tal, que se desmaya, todavía estaba el niño hijo de Marcos Yunas. Ok. Entonces creció de pronto. Pues así son los adolescentes. Les crecen mucho las piernas y las extremidades. Oye, 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 oye. Sí, o sea, así son. Si le creció la servilleta a Luis Rey. Llenando. Sí, se le da la servilleta y le aparecía. Oye, sí es cierto. De bocado en bocado. Pues sí. Bueno, sí es cierto. Bueno, yo tengo la imagen. Es un subconto. Yo tengo la imagen clara cuando, obviamente, que ibas a comentar del embarazo de seis meses de Marcela, que fue lo que duró con la gestación de lo de Sergio. Y, obviamente, ahí está Alejandro. Alejandro es el que... Es el que le dice, sí, háblale a la tía, no sé qué. Exactamente. ¿Por qué? Porque Luis Miguel se supone que está cantando con el papá. Y el papá está aprendiendo con la maestra que le está enseñando mucho. Le enseña al niño y luego le enseña al papá o al revés, ¿no? Le está enseñando las figuras geométricas. Y entonces le dice a Alejandro que le llame a la concuña, obviamente, porque ya está en trabajo de parto a los seis meses de... Y ahí sí se ve, obviamente, la edad que debe de tener Ale. Sí. Y, este, situando en esa escena, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que por qué cambian las cosas y por qué, si quieren quitar personajes de la trama, en el encuentro sexual de Luis Miguel por primera vez con una prostituta, él está con Peque Rocino, que era su director musical de diez años, duró con él, con Luis Miguel, y jugando a unas cositas de magia, que eso hubiera estado mejor. Claro. Si vamos a hablar de una serie y le vamos a poner ficción, pues la neta hubiera estado mejor el niñito jugando con las chingadritas esas. Con sus cositas de magia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Verdaderamente. ¿Cómo fue originalmente? Porque, pues, yo te estoy diciendo que... O sea, Luis Miguel estaba jugando con su varita mágica. ¡Ándate! Pero, pero, cosas tiernas. Ándate, claro. Claro. Así, pero... De los conejitos. Sí, así. Como Juan Pablo Frank. Hasta salían estrellitas así. Tú, 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 tú. Estrellitas, ¿no? Claro. Y de pronto cambian esto, lo hacen a lo mejor porque lo quieren hacer más brutal, ¿no? A mí la escena más brutal me parece que de un niño que está jugando a la magia, de pronto su papá lo jale de la mano y lo mete en cuarto con la prostituta. Al revés de lo que le hicieron. Luis Miguel está roncando, ¿no? Cuando llega el papá, eso sí. Con la prostituta que yo pinto en mi libro, ¿no? Que es una chava mulata de ojos celestes, tal cual me la dijo Peque. Muy guapa. Sí, muy bonita. Peque cuando la vio entrar dijo se la había echado. La de Rey. ¿No? Y de repente meten al niño al cuarto y dicen, pues, ¿qué está pasando, no? Que ahí es por primera vez que a mí me dice Peque, Luis Rey era muy amigo mío. Pero en ese momento para mí fue la peor decepción. Porque fue monstruoso que enfrentara a Luis Miguel a eso, ¿no? Otra de las cosas de mi libro, obviamente, pues, Marcela tiene a Sergio, este, a, pues, prematuro, exactamente, de seis meses. Seis meses, sí, muy chiquito. Y ella, obviamente, tiene que dejarlo en el hospital, llevar, ir a darle de comer al niño. Obviamente no está ahí Luis Rey porque Luis Miguel y están en una gira. O lo que sea, pero aquí también desaparecen el personaje, curiosamente, ¿no? Me gustaría saber por qué. El personaje de Adriana, esposa de Peque Rocino, que fue muy amiga de Marcela y ella la acompañó en todo ese trajín de Sergio, ¿no? ¿Por qué quitan personajes? Luis Miguel, de alguna manera, sí le dio cabida a Rosy, obviamente, a Rosy Esquivel. Pero es que Peque Rocino también formaba parte de su grupo. Y Peque Rocino fue muy, también muy papá de Luis Miguel. ¿Me explico? O sea, un hombre muy empático, un hombre muy amoroso, que incluso... Que además tenía hijos. Claro. Y, pero, que además te voy a decir, independientemente de su amistad con Luis Rey, que sí, sí lo tiene, sí lo tenía, sí tenía esa amistad con Luis Rey, porque estudiaron música juntos, o se conocían de chavos juntos, este... Era como que trataba de hacerle los golpes menos duros a Luis Miguel en cuanto a todas estas arbitrariedades que tenía Luis Rey como papá, ¿no? Entonces, no entiendo por qué de pronto Peque Rocino sale y no aparece en la serie, porque ya no va a aparecer. ¿Y por qué habrá decidido Luis Miguel no incluirlo? O sea, no sé. Porque, yo diría, si pensaba platicar su versión, pues se hubiera evitado de una serie de detalles que dan exactamente con lo que yo platico en mi libro. Claro. Acuérdate que el otro día se rieron de mí. Ah, sí, que bueno. Se burlaron de mí. Es que, ¿se acuerdan que dijo Claudia? No, es que Luisito Rey llevaba a las tutoras y eran sus amantes. Nada más que llevó una de 119 años. A decirle a gracias. Que van a decirle a gracias, pero ahora ya salió Rita. Me dio la razón. Pero era monja, ¿no? Rita. No, que no. Porque era zorrita. 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 Bueno, de esas, como una cantidad extraordinaria que traían. Cambiaba tutoras como de chones. Era un cabrón. Oye, ¿ya se me permiten hacer un paréntesis enorme que no tiene absolutamente nada que ver? Pero es un chiste que se me olvidó decirles hablando de la serie de José José. Es un chiste cruel. Que decía en el testamento de José José, se dice que no lo incineran porque nadie va a poder apagar el incendio. Qué mala eres. Pero es un chiste. Dije que era cruel, humor negro y ya. No, yo creo que a estas alturas sí. Sí, no, ya. Y él no toma hace mucho. Veinticinco años de recuperación, dice que lleva. O quince, no sé. Y se la creo porque yo lo quiero después de su serie, lo quiero. Es de como quince, sí. Veinticinco. Y no, me cae muy bien, me cae muy bien. Pero el chiste es bueno. El chiste es bueno. Pues sí, sí, está un poco sabio. Está fuerte, fuerte. Pero bueno, perdón. Ahorita lo edito y lo bueno no lo demás. Bueno, y este, que te digo que han salido cosas así en esta serie, pero estábamos comentando hace rato que seguimos viendo una calidad de la serie muy pobre. Calidad de producción, sí. A mí me platicas, qué curioso, yo acabo de ver ahora el nuevo intérprete, el nuevo Luis Miguel. El nuevo actor que va a interpretar a Luis Miguel. El adolescente. En ese niño de 13 años y todo, y dice Lupita, me encantó. Estupendo. Y yo también lo dije. Sí, a mí también. Me encantó el escuincle. Estupendo. El niño que le tocó mojar el pepinillo. Cómo decir, qué desagradable. El pepinillo. Odio, odio a Luis Rey, pero como a los Noreño, o Noroño, no me daño. Noreño. Noreño. Los detesto. Pero o sea, esa escena donde está Luisito Rey diciéndole, o sea, buleándolo ahí en la barra. Ya que ya es un chaval, que es un hombre. Madre, que quieres que te la traiga otra vez. Ahí está el teleno. Oye, y luego le dice, lo de la voz, lo de la voz es cuestión de... Del pitirrín. Ajá. Y le da un golpe ahí. Oye. Qué poca madre. Y dime una cosa. Ya teniendo relaciones sexuales, ya se le compuso la voz. Pues mira, eso que pensaba Luis Rey. Pues es que, ¿se acuerdan de la película de El Castrato? Sí. No, yo no la vi. El Castrato es un tono de voz, ¿no? Ah, bueno, pues cuando te lo vi. Que son castrados para que conserven, muy especial, ¿no? Sí, el... Bueno, aquí es lo mismo. El agudo, el agudo. Así es, aquí tiene que haber una evolución y testosterona y hormonas para que cambie la voz. O sea, necesitaba testosterona, pero yo no creo que así... Bueno, no sé, los médicos sabrán, ¿no? Oye, y luego otra cosa que ustedes se dieron más cuenta que yo, porque yo estaba tratando de... Bueno, es que a mí el noviazgo de... Que yo sí lo vi en fotografías, se me imagino. El de Isabela. El de Isabela y Luis Miguel, que duró más que lo de Mariana, ya sé, por cierto. Duró más en el capítulo. Ay, no, 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 pero era así como de hueva. Mira, se le veía una cara de aburrimiento, pero bueno, eso ya es cosa... ¿A quién? ¿A Luis Miguel? A Luis Miguel con ella, pero pues dicen que era la mujer de su vida. Pero, a ver, ustedes platiquen lo de la nieve, porque eso está muy padre, porque entonces viene a corazón... Se fueron a Aspen, a Aspen, de Unicel. Ajá, a un... De Unicel. De Unicel, ¿no? Se supone que se van a la nieve, ¿no? Pues faltaron nada más las necesitas de... Debieron haber pedido las plumas a Carla. A Carla, a Carla, por favor, las plumas, para que... La almohada, la almohada. Sí, siendo Luis Miguel uno de los mejores cantantes de este país, que tenía su vida en absoluto secreto, o sea, alguien que lo debiló, que fuiste tú, fuiste demandada, y él libro, tal. O sea, si han mantenido este recelo, bueno, si ya lo voy a dar a conocer, pues quiero la mejor producción y la más chingora del mundo mundial. Pero es que, Boris, cuando a mí me dicen quiénes están atrás de la producción, yo lo que dudaba es que platicara la historia real. Ok, claro. Pero me imaginaba... Me imaginaba una producción, mega producción, y luego es al revés. La historia sí viene cargadísima de... Y la producción. Y la producción como que no la... Tienes todas las raciones. Fíjate, que a mí me pasó que después de que terminé de ver ese capítulo, dije, voy a ver el final de Sense8, esta temporada, que nada más hicieron este cierre porque los fans lo pidieron, lo exigieron, para que tuviera un cierre en la serie. Dijo Netflix, pues, órale, ahí va. No más cambien de una serie a otra y te quedas con la producción así. Colores. O sea, no más fueron a París y grabaron en Alemania, grabaron en... bueno, filmaron en Alemania, en México, en Kenia, en todas partes. O sea, si vas a hacer algo, yo creo que hay que entrarle bien. Buscar el dinero hasta por debajo de las piedras. Hay gente que le choca que uno critique la producción de lo de... Pero es que, claro. Pero es que, perdón, señor... Si no criticas al artista. No, no, el artista no tiene nada que ver. No, no, no. Y además estamos pidiendo que mínimo se dé una calidad al espectador. No estamos pidiendo otra cosa. Y una calidad en referente también al personaje. Al personaje. O sea, va a ser una sorpresa. Estamos todos viendo así qué pasó con Marcela. Todas las mentiras que Luis Rey le dijo a Luis Miguel. Todo lo que tuvo que soportar. Todavía quería que fuera a la inauguración de su disquera en Madrid después de que el pobre casi iba a la cárcel. Mira, es como imprimir una buena historia en papel estraza. O en papel pizza. El papel pizza. Ay, como... Oye, como sacaron mi libro, güey. ¿Cómo se me llama ese papel reciclado, cabrón? Pues, bueno, hay uno que se llama pizza, que es el que se produce aquí en México, que es muy barato. Pero, o sea, digo... No, no, yo creo que a mí mi libro lo sacaron en papel reciclado. No, yo creo que... Bueno, papel estraza, sí. Yo creo que pizza. Se veía medio pinchón, pero bueno. Pero bueno, el tema... O sea, yo sí creo que la producción no es tan buena. ¿Este capítulo fue aburrido o no? Es que me dije, déjala de ver. No lo voy a dejar de ver y me sigue pareciendo aburrida. Y la voy a seguir viendo, de modo. Bueno, no, yo... Por disciplina y por trabajo. No, yo la estoy viendo por muchas razones. Porque, pues... Pero sí te paró, o estoy yo mal, o estoy yo muy cansada por la... No, yo sí creo que... ¿Estuvo aburrido? Que estuvo flojo en el capítulo. Estuvo flojo en comparación al 7 que estuvo... Que fue contundente, ¿no? Estuvo muy fuerte el 7, muy cañón. Y obviamente cae. O sea, tienes un capítulo que levantó cañón, que es el 7, y de pronto el 8, aunque estés hablando de... Y sabes que Lupita tiene mucho que ver con lo que me dijiste hace rato. Ojo, se está revelando algo muy importante del personaje. Pero son flashazos los que están dando. Sí, son poquitos. No aterrizan. Y entonces, como que la gente, si no agarra ese flashazo, ya no entendió qué pasó. O sea, no hay historia desarrollada. Exacto. Entonces, no hay historia desarrollada. A ver, ¿en qué momento... A ver, yo es probable que se me haya olvidado. ¿En qué momento vimos que Alejandro se iba al internado? No, no lo vimos. ¿No lo vimos? No, no lo vimos. Y ya te dijeron que está enojado porque no han podido hablar de la mamá. ¿Cuándo vimos que se fue? No, es que todavía falta que se empaten las... Por eso. Se empaten los tiempos. Yo lo sé. Pero, a ver, nunca vimos que se fuera al internado. Teníamos que haberlo visto porque aquí nomás eran tres meses de lapso de tiempo. No, pero me dijeron que gastaban en un pendejo internado. No, 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 no necesitaban presentarnos en el internado. O sea, pero el lapso de tiempo, que es lo que les he dicho desde el principio. O sea, si vas a hacer lapsos, o sea, vas a cortar en dos narrativas, cuéntame una historia un poquito más larga cada vez que toques un tiempo, ¿no? Entonces, aquí resulta que habla muy enojado Alejandro porque hace tres meses se fue, pero ni siquiera nos enteramos que se había ido al internado. Pero tampoco nos enteramos, nunca nos enteramos que tenían la plática sobre la mamá pendiente. Pero entonces Alejandro está enojadísimo porque no hemos podido hablar. Oye, perdóname, Alejandro, es la primera vez que lo mencionas. Para el espectador. Sí. A lo mejor a Luis Miguel, fuera de cámara, le has dicho durante toda la semana que quieres hablar de tu mamá, pero al espectador no ha sido un asunto reiterativo. Te lo voy a poner con lo de socio. Pues sí, déjame nomás, déjame, yo sí estoy entendiendo desde mi punto de vista. Asumo que cuando él está en el internado y le dice, ya, cabrón, es que no hemos hablado, yo asumo que apenas viene cuando se empaten estos tiempos. Ahora con el niño de 13 o 14 años que aparece, ¿qué edad tiene? ¿En qué año estamos hablando, 89, cuando Luis Miguel está en Aspen? Eh, tendrá 19, ¿no? Es en el 89, ¿no? Pues por ahí, ¿no? Es en el 89. Tiene 20 años, 21, 20, 21 años. Supongo que todavía falta este empate de tiempos en donde, vete al internado, no me quiero ir, te voy a... ¿Qué coño, niño, que te vas a meter al internado? O sea, sí es cierto... Yo es lo que yo estoy entendiendo. O sea, sí se entiende, sí se entiende, lo que no está, o sea, sí se entiende esa cuestión que algún día se van a juntar los tiempos, esa parte sí, pero en esta cuestión no es un asunto de tiempos, es un asunto de actitud. O sea, resulta que Luis Miguel sabe que su hermano está enojado, pero el resto del público no sabe que su hermano está enojado, ¿me entiendes? No hubo ni siquiera una mención, ¿ya me entendiste? Yo sí te lo entiendo, pero es que nada más les recuerdo que han habido conversaciones de Luis Miguel con él, por teléfono, que nadie, con un oído así, perfecto y excelente, entiende qué chingados está el otro diciendo en el teléfono. No podemos pelear porque a lo mejor se lo dijo en una llamada de teléfono que nadie en el país ha entendido. Y además, ¿qué crees? Perdón. Las llamadas son siempre con Alejandro, pinche Alejandro que no habla bien. Tiene toda una razón. Por cierto, ayer te dijeron, Claudia, húle subtítulos, así se entiende perfecto. Ayer ni que te pusieron. No, pero a lo mejor ya ni siquiera nosotros discutimos, tienes razón, todo se ha dicho en llamadas de teléfono. Yo todas las llamadas de teléfono, sal y otras, así de que yo digo, güey, estoy sorda, a ver, no lo puedo aceptar. Me pongo así, te lo juro por Dios que está mi hijo acá y le digo, oye, mi hijo es joven, ¿no? Oye, ¿escuchaste? No, nada. Ah, bueno, ya, me tranquilizo, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque fue error del audio de esa. Y lo estoy, dice y dice. ¿Y qué no se darán cuenta? No, les vale madres. O sea, porque hay una forma como deben tener ingenieros de audio que puedan mejorar el audio del video. Sí. O sea, que deben tener unos aparatos maravillosos en Netflix que puedan mejorar el audio. Créeme que sí. Porque yo te voy a decir una cosa, perdón que lo mencione, pero en la película de mi hijo, que ya la vi, y que me la pasó, y que obviamente pues está en postproducción, o no. Mi hijo me aclara, y me dice, ahorita vas a ver esto así, hay una parte en donde el sonido, pero no te preocupes. Se ajusta, claro. Ok, entonces, pero ¿qué dijeron ahí? Pues ya me lo dice el hijo. Pero ellos tenían que haberlo hecho también, ¿no? O sea, pues ¿cómo? Sí, o con subtítulos, aunque sea en Corea. Oye, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el capítulo 9? ¿Tú sabes más o menos? No, no tengo ni idea. Imagínate si ahora me sorprendieron con eso, de que... Ay, con la Camille, Dios mío. ¿Porque seguirá, qué, un nuevo romance? Es que imagínate, si con Mariana duró seis meses, y le dedicó cuatro capítulos... ¿Cico capítulos? Ya, ya, de aquí a aquí se nos acaben las... Se supone que ¿cuánto anduvo con Isabela Camilo? ¿Cinco años? Uy, como seis años, cinco, seis años. Pero aquí se despiden, aquí nomás estuvieron lo de Aspen, porque le dice, ya me voy, porque... Y el otro le dice, no, porque... No, ya me voy porque tu papá no me quiere. Ay, si hubiera sabido con quién se iba a casar, oye... Fíjate, después de uno de los mejores intentos del país, se casó con uno de... Yo tengo una bolita que me sube y me roja. Es que no, eso es más fino. Y que además va para senador, no manches. Pero oye, señor... Claro. O sea, perdón, la verdad, ¿sabe qué? Retractese. Sí. Retractese, porque la verdad... Tenía razón, Camille. Ahora, te voy a decir también, como he escuchado muchos comentarios, por supuesto, lo dijimos la semana pasada, que ahora Luis Miguel está vendiendo como nunca, porque los... Jóvenes lo están descubriendo a través de... Claro, que ojalá pasara eso con José José Neta. Ojalá. Pero a mí también escucho comentarios de, no, yo lo que quiero saber es qué pasó con la mamá, no me interesa si se metió con Isabela, si se metió con Juana Pérez y que si le iba a ir al tambo con Hacienda, no. Yo lo único que quiero saber es qué pasó con Marcela. Eso es lo que estoy escuchando de la gente. Bueno, va a haber un capítulo, obviamente, que ya se está anunciando, o que ya... El 11, que te dije que se llama. Se llama Marcela. Y lo que sí les puedo asegurar, porque me lo dijo una persona, que viene, pues, de haber conocido todos estos... De buena fuente. Que Luis Miguel va a platicar de su mamá, tal cual él tiene la información de la investigación que él mandó a hacer de su mamá. Porque si ya puso a su papá como lazo de cochino, como un puerco, no creo que le importe decir, me vale madre si va mi resto con Luis Rey. Oye, por cierto, gracias, Susana, segura ya me entregaron mi playera. Ah, mi playera. Mi playera que voy a estrenar ahora. Que causó sensación en el Twitter, ¿verdad? Ahora que me voy a ir de viaje, me la voy a llevar y la voy a traer puesta para todos lados. Sí, porque... ¿Cómo es que no? Imagínate... Mira, ¿cómo te lo pones? ¡Yo odio! Me van a mandar... ¿Por qué odias a Luisito Rey? No. ¿Por qué lo odias? Oye, el otro día nos escribieron uno en los comentarios que era cómo era posible que en México estuviéramos promoviendo el odio, que mejor sacáramos una camiseta de Yo amo a Luis Miguel. Una cosa así, o sea... Es una broma, ¿entiendan? En México hay un gran humor negro, como el chiste que les conté hace rato, que era bueno, era bueno. Pero bueno, acabamos aquí... Ya no, ni siquiera hay camisetas, señoras. Ya se acabaron. Hay tazas que vienen pior. Así es. Entonces, ya, aguántense. No tiene un sentido de humor. Sí, sí, ya. Por Dios, por Dios. Anda, niño. Oye, yo necesito un despertador con la voz de... ¡Anda, niño, coño, a trabajar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira qué rápido! ¡Anda, niño, coño! Oye... Ay, pobrecito Luis, mi no. Yo que puse que lo explotaba, pero ya la palabra explotación... Oye, ya la palabra explotación creo que ya ni siquiera... Estas bioseries sirven para que... Yo quiero más al principio de la canción, y de veras, con todo respeto, o sea... Y además me recordó toda su música, que es una maravilla. Pero a ver, Lupis. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué pasa lo mismo también? Les voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde vamos de lo que sabemos que Luis Miguel sufrió? Que se podría explicar por qué ha tenido ciertas actitudes. Sí, un poco. ¿Lo justifican como papá? No. Ah, no, como papá no. Pero es lo mismo que pasa... ¿Podría justificarse? Fíjate, te voy a explicar, pero son patrones que se repiten y que si no identificas, corres el riesgo de repetirlos. Que es lo mismo, se plantea lo mismo en la serie de José José, no más que la serie de José José se hizo mucho tiempo antes que la de Luis Miguel. Pero se plantea lo mismo, porque la mamá se los repite a José José y se los repite a Gonzalo, el hermano de José José. Estás repitiendo lo mismo que hacía tu papá. Y ellos hacen cuenta, y se ve como durante la serie, ellos dicen, hostia, haciendo lo mismo, hacen lo mismo, le prohíben. O sea, José José en un momento le dice a José Joel que no quiere que se dedique a la carrera, el otro es un borracho. O sea, los dos hijos del papá de José José se repiten los patrones y Luis Miguel está haciendo lo mismo. De alguna manera no maltrata a sus hijos, pero no les hace caso. Es una forma de maltrato. Es una forma de maltrato. Entonces, de alguna manera hay un abandono. Pero, ¿es parte de lo que aprendieron o de lo que no pudieron aprender? Lo que pasa es que yo te voy a decir, Luis Miguel tuvo, y sí es cierto, porque no lo he dicho yo, sino lo ha dicho toda la gente que conoció a Marcela. Marcela fue una mamá muy amorosa, con una falta de carácter tremenda, porque tu pareja puede ser muy importante, pero cuando tú tienes un hijo, tu pareja deja de ser importante si esa pareja lastima a tu hijo. Y Marcela, en un momento dado, sería más por la cuestión de pareja con Luis Rey, que en defender los derechos de... No, no te digo, tampoco carácter que permite lo del durazgo. Pero yo creo que Luis Miguel, otra de las cosas que... Es que no sabe amar, ni siquiera... Creo que sabe el significado de... No, no es que justifiques, es que son conductas o no aprendidas, o conductas que aprendiste, y son patrones que se repiten. Entonces, es una terapia muy profunda y con muchísima voluntad... Sí. ...para poderlo cambiar, para quererlo cambiar, ¿no? Pero hay que identificarlo. Ojalá y esta serie, que al final de cuentas tuvo que mover a Luis Miguel muchas emociones, porque además, estoy segura, quiero pensar, que Luis Miguel agarró, y aparte de que dio la autorización para que se ventilara esta versión, que la vio. Pues es lo que decía, yo leía en el periódico que por lo menos vio el primer capítulo. El primer capítulo, sí. Yo creo que sí se las aventara, está bien rápida de verla, francamente. Como esta cortita, ¿no? Esta cortitita, que le ponga como yo en los otros, de rápido, en 20 minutos. Bueno, yo espero que esta serie le sirva a Luis Miguel como una catarsis, pero que diga, de cualquier manera tengo que ir al psiquiatra para poner en el archivo y en orden cada uno de los... La relación con sus hijos, todavía está tiempo de recuperar. ¿Sabes qué me da tristeza? El otro día estaba leyendo que su hijo, el mayor, Miguel, ya cumplió 11 años. O sea, creo que tú lo sabes, Lupita, la formación de un niño. Sí, claro, no, no, claro. Ya lo que hiciste a los 7 años. Hasta los 6 años es totalmente absorbido, estar absorbiendo por experiencia. Entonces imagínate ya el chavito con 11. No, no, no. Pues el chavito con 11 ya tiene una idea de lo que es un papá. Sí, por supuesto. O sea, como, bueno, ya tiene una idea de cómo es un papá de acuerdo a lo que él tiene por papá. Exacto. Que además aquí yo sí creo que influye mucho el peso de un comportamiento de la mamá, de una actitud de la mamá, de una forma en que la mamá explica al hijo todo ese tipo de cosas que su cabecita no pueden dar. Y no dudo de la chula con sus hijos. Yo creo que está siendo apuntado. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues ya la veremos. ¡Ay, qué triste! Vamos a llorar. Ya ni modo, pero bueno, este ha sido el día de este programa de este jueves. ¿A qué estamos este jueves? Era a punto de la vida. Estamos a 11, 12, 13, 14. A 14. 14 de junio. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos, chicos. Gracias a todos.